¡Hola a todos! Estamos viajando en el lazo mágico a Nepal con Rakatanga Tour, como ya bien sabéis. Y hoy estamos muy contentos porque vamos a volar en ese helicóptero y vamos a ir hasta el campamento base de la Napurna, en un vuelo visual entre las montañas que promete ser espectacular. ¡Vámonos a ver cómo va! Lo voy a grabar todo con mi GoPro. ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Hostia, pero hay que agacharse o no! Yo creo que hay que agacharse, por si acaso, ¿no? ¡Oh! ¡Ok! ¡Hoочo, enjoy! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Por qué te ríes así? ¡No, no, no! ¡Es ok! ¡Es ok! ¡Uy! ¡Vamos allá arriba! ¿Por qué lleva oxígeno él y las otras no? ¡Oh, la virgen, la virgen! ¡Se mueve! ¡Estoy cagao! ¡Estoy con la hostia que va, madre que va! ¡Hostia, esto me da más sensación de lo que me pensaba, eh! ¡Vamos, es tripa ahí! ¡Vamos, es tripa aquí para esto! ¡Wow! ¡Cookara! Es un lagun. Vamos a pasar por donde dormimos ayer, en Damar. Nosotros hicimos esta carretera que va por ahí. ¡Ayer! ¡Woo! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡En la habitación! ¡Hay un bicho! ¡En la altura, no dejes la habitadura! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Wow! ¡Wow man! ¡Woohoohoo! ¡Yoooooo! ¡Nice! ¡Feliz! ¡Feliz! Y estamos en el campamento base de la Anapurna. Hemos llegado en el helicóptero y podemos ver ahí ese gigante coloso de las montañas. Es el Anapurna con sus 8.000 metros. Tenemos a este lado el Anapurna Sur, que es el que vemos en Tepocara. Y bueno, vamos a estar aquí durante unos minutos. El helicóptero se ha bajado. Volverá dentro de un tiempo a por nosotros. Y vamos a disfrutar y vamos a ver y sentir lo que siente la gente que viene aquí a hacer cumbre. Bueno, mucho más like, pero aquí estamos. Aquí están estos buenos amigos repetidores de varios viajes. ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Nepal! ¡Qué os parece, chicos! ¡Rakatanga! 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 ¡Te recomiendo, tío! ¡Es un mogollón que te cagas, tío! Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Tremendo. Uno de estos viajes inolvidables. Gracias, como siempre. Como siempre, el guía, el guía. Y la diosa, la diosa. La cámara, la cámara. Que la tenemos aquí. Mira, mira qué diosa. Esta gran fiel escudera que está siempre con nosotros. Siempre, siempre. Ahora para abajo. Este tío es un máquina, el piloto. Este tío es un piloto de puta madre. Ahí va. No se lo piensa, no se lo piensa. Se hace un picado ahora que es brutal. Vamos a ello. Vamos. Confección. Confección. Con el resto. Y nos tiramos. ¡Yau! ¡Guau! ¡Yau! ¡Wuh! ¡Sí! Hostia, a mí esto me parece impresionante. Vaya, como el ajo. Tremendo video, Ebu. ¡Vamos! ¡Vamos!